Yo creo que las municipalidades sí podríamos unirnos para una solución integral y de hecho en la Mancomunidad de la Gran Ciudad del Sur estamos trabajando precisamente para un proyecto de reciclaje y utilización de la basura para generar electricidad precisamente el mismo modelo que tiene El Salvador estamos solicitando apoyo del Banco Mundial y del BID para que la Mancomunidad se pueda hacer cargo de un proyecto integral. Pero políticamente, que entiendo que aquí al final de cuentas ustedes gestionan por supuesto el beneficio de los ciudadanos, pero políticamente, ¿ve viable usted digamos que los municipios Ciudad Capital y los municipios dormitorios se sentaran a hablar algo en común como para solucionar un tema integral o es muy difícil? Mire, yo en este momento lo veo muy difícil y lo veo difícil desde hace 20 años hasta acá porque la misma característica de administración sigue teniendo la Ciudad de Guatemala yo creo que para tener un nivel de coordinación sí se necesita de la voluntad política del municipio más importante del país que es la Ciudad de Guatemala como ha sido por siempre, recuérdese que todos los municipios del país le apostamos a copiarle y a imitarle a la Ciudad de Guatemala pero en este caso no tenemos chance ni de copiar, ni de imitar, ni de coordinar ni de coordinar porque como que está cerrado la posibilidad de coordinación lamentablemente ojalá algún día pueda esto mejorar porque para efectos de economía de escala por ejemplo, si nos unimos todos los municipios hasta nos sale más barato por ejemplo, ¿qué pasa si los 17 municipios del departamento de Guatemala compramos el asfalto juntos, el concreto juntos, el hierro juntos? esa economía de escala que generaríamos el departamento más importante del país donde se mueve el 70% de la población sería súper interesante pero para lograr esas economías de escala sí necesitamos voluntad política y coordinación entre municipalidades a veces se pierde cuál es de verdad el interés de estar ahí una de las cosas que me gustaría resaltar, señor alcalde, es el tema y el programa por el cual ustedes han sido premiados el tratar de que los jóvenes o las personas mayores o como sea con estos programas de analfabetización que de alguna forma a ustedes se les han dado algunos premios y que eso denota lo que yo les decía que ustedes no estén obligados a hacerlo no es excusa para buscar proyectos que beneficien a la gente esto no le estoy diciendo que es mentira ahí está, cualquiera puede ver que usted ha sido premiado con eso esto es un programa que debiéramos de echar a andar o que debiera echar cualquier alcalde ¿en qué consiste? ¿cómo han logrado esto? Mire, para nosotros fue algo interesante en el año 2000 hicimos el primer diagnóstico de cómo estaba la educación en Santa Catarina y descubrimos que teníamos 20% de analfabetismo nosotros ya teníamos escuelas abiertas desde el año 2000 porque no tenían techo, no tenían ventanas o sea, ya estaban muchas escuelas bajo un árbol daban clases, cosas como esas sin ventanas, un deterioro total de la infraestructura educativa pero entonces el diagnóstico nos permitió lo siguiente estructurar una política pública en educación en el largo plazo 10 años después bajamos el índice de analfabetismo del 20% al 2.8% que es en el que estamos y por eso fue que fuimos declarados el primer municipio mayor de 100 mil habitantes libre de analfabetismo y somos el único municipio que desde que fue declarado que fue en el 2011 seguimos yendo a la baja no como los otros municipios que hay otros municipios que fueron declarados libre de analfabetismo pero se está incrementando, ¿por qué? porque se suspendieron los programas nosotros continuamos con el programa de analfabetismo el Ministerio de Educación se ha convertido y eso ha sido algo interesante en todos los gobiernos que me ha tocado que trabajar que no ha sido de mi mismo partido político el Ministerio de Educación sí ha tenido una postura eminentemente técnica de trabajo y de coordinación y eso ha permitido que mantengamos esa política pero lo que hicimos fue proyectar a largo plazo e implementar una política pública última pregunta que le hago, señor alcalde hemos visto que, por supuesto, en cualquier tema las regulaciones, las disposiciones y los temas legales a veces carecen de alguna laguna que probablemente no está regulada y eso provoca muchísimos problemas hablábamos del tema de Jalapa que casi el 100% del recurso que le transmite el Congreso de la República lo utiliza para pagar a los empleados administrativamente y esto es, digamos, por una seguidía de administraciones que han empleado gente que han realizado contratos y que se han endeudado y lo que pasa es que no importando quién llegue llega, digamos, bajo cero, ¿verdad usted? en números rojos ¿qué se puede hacer con estos temas, digamos, en ese cambio de alcaldes? porque cualquiera... ah, voy a perder, pero dejo a este bien trabado, ¿verdad usted? Sí, yo creo que necesitamos legislar en temas de responsabilidad de los funcionarios específicamente en no abusar, digamos del techo para el campo administrativo para el renglón administrativo que tienen las municipalidades porque, por ejemplo, en el caso de Jalapa el alcalde ya tiene que utilizar fondos de inversión para cubrir gastos de administración por ejemplo, eso es totalmente prohibido eso es malversación entonces, pero lo más interesante es que el compañero alcalde de Jalapa eso lo tiene hasta por mandato judicial ya un juez ha ordenado los pagos y todo pero a él no le alcanzan los ingresos para... inclusive va desfasado en el pago de los sueldos entonces yo sí creo que hay necesidad digamos de legislar en materia de responsabilidad del funcionario público que no abuse de los techos que se tienen para ese campo siento que no estamos muy lejos de poder hacerlo porque efectivamente tiene usted razón en el cambio de autoridades el alcalde que pierde se molesta tanto que hace lo posible como dejar bloqueado a su sucesor y debería de ser todo lo contrario deberíamos de trabajar precisamente en la formulación de políticas públicas y que se le pueda dar seguimiento al trabajo yo creo que ese egoísmo y esa envidia política ya la deberíamos dejar parqueada y pensar en los vecinos en la población más que en aspectos eminentemente personales ojalá que Dios lo oiga a usted los políticos actuales y otros nuevos que quieren venir que ya pierden el norte cuál es el valor de ser político que es en beneficio de las demás personas señor alcalde le agradezco mucho y esperamos que en beneficio de su municipio de los demás los proyectos de tráfico y demás puedan salir adelante muchísimas gracias muchas gracias hombre estamos a la orden igual ya saben cualquier cosa me cuente